Diego Ordóñez, Dieguito Ordóñez Ha pedido por favor, totalmente equivocado, dice Breaking Bad es la mejor serie Break of the Soul es el complemento, no, vamos a pelear Mi querido Wilson, si quiere con una cervecita nos ponemos a discutir lo que tú quieras Pero creo que no, creo que Breaking Bad es una espectacular serie Pero si tú me dices a mí, yo creo que Break of the Soul, que es el mismo creador Lo superó con creces, porque el material que es Break of the Soul es magnífico desde las entradas Bueno, vamos con nuestras novelas Ojalá algún día en Ecuador hagan series un poquito más profundas que eso El señor Diego Ordóñez, coge desde aquí producción, desde aquí agarra la noticia Porque no va a poner ese pedacito Desde aquí producción, desde aquí Diego Ordóñez Ha dicho que por favor tengan paciencia, porque el caso de María Bernal es complicadito Y que va a tomar un tiempo, así que no sean impacientes El secretario de seguridad se refirió al femicidio de María Bernal dentro de la escuela superior Y aseguró que aún no tienen ningún tipo de resultado concreto Ya que tienen que cumplirse procesos bastante largos Pero, ¿saben qué es lo triste y feo? Que lo diga él, ¿no? Porque imagínense el dolor de la familia y que venga este individuo y te diga Eh, aguántense un chance, ¿no? Los procesos son bastante largos y Eh, y vemos Es un tipo que no tiene No tiene toque, no tiene tono, no tiene absolutamente nada Y nosotros nos seguimos preguntando ¿Qué carajos hacen el gobierno? Viste la significativa caída Esto es gobierno de Correa Pero, ¿por qué sucede eso? Y la explicación de por qué sucede eso está en el repunte De las muertes violentas a partir del 2016 2017, 18, 19, 20, 21 Inicio el gobierno del presidente Lazo, la curva se incrementa aún más ¿Qué es lo que demuestra esto? Que del 2000 al 2016 No es que en el Ecuador no hubo Eh, eh, narcotráfico Ni droga que transitaba el Ecuador No Lo que hubo fue menor volumen de incautación Una actividad más contemplativa Del Estado Cállese señora Cállese señora Póngame el fragmento donde habla del caso de Bernal El código de organismos de seguridad pública El COESCOP Que regula el funcionamiento orgánico de la policía Se reguló un mecanismo de investigación Que yendo rápido, como se dice comúnmente No dura menos de 45 días El caso específico del suceso lamentable El femicidio de la, de la abogada Bernal Todavía no tenemos resultado de la investigación ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse un largo proceso interno Por este, por este afán de garantismo Que ha hecho que En vez de que las cosas se sancionen Se garanticen la impunidad Yo conversaba hace unos días con Generales de la policía Y comentábamos sobre ese tema Y ellos me referían a un caso específico De dos policías Se olvidaron de colocar en este reportaje Dos policías que fueron encontrados En delito flagrante En actos de tráfico de drogas Fueron detenidos Pero no estaban en el servicio Qué pereza De verdad, qué pereza Pero igual están invitados Ojalá que algún día podamos conversar con ellos Para poder tener detalles de esto Lo que no conoce el señor Ordóñez Porque así pasa esto Lo que no conoce el señor Ordóñez En la misma información, mi querida producción Es que, cosa rara El sitio donde fue encontrada María Belén No fue autorizado por la Fiscalía Vean ustedes Fiscalía General del Estado No dispuso labores de búsqueda En el Cerro Casitagua La pregunta es, entonces ¿Quién ordenó? ¿Quién dijo Que vayan por ahí? La madrugada del 21 de septiembre Cuando se halló el cuerpo sin vida De la abogada María Belén Bernal Así lo reveló este viernes 14 de octubre La fiscal María Isabel Jiménez Durante su comparecencia Ante la Comisión de la Verdad En el caso Bernal Conforme consta en el expediente fiscal En horas de la madrugada A la una Aparentemente Miembros de la policía Estaban realizando dirigencias En el sector Casitagua Relacionadas con el caso Pero no de búsqueda De la abogada Estaban haciendo otra cosa Esas búsquedas No constan Que hayan sido dispuestas Por la Fiscalía A esa hora Las búsquedas De la Fiscalía Las estaban disponiendo En el inicio del día A las 7 de la mañana Acompañadas De personal de la Fiscalía Con el personal técnico Explicó Jiménez A la una Del 21 de septiembre Lo que estaban haciendo Era una triangulación De llamadas Por parte del personal De la DINASET Sin disposición De la Fiscalía Para que se busque El cuerpo de Bernal Y ahí En el lugar Donde Fiscalía No avaló Encuentran el cuerpo De acuerdo con la información De la comisión Que se investiga Que investiga El caso De María Bernal A las 12 y 30 Del 21 de septiembre Se dio a conocer Sobre el hallazgo Del cadáver enterrado En el cerro Casitagua La víctima Estaba envuelta En una cobija Junto a una toalla Dentro de una funda Esos son datos Esos son datos interesantes Que se van revelando Mis queridos amigos Y que ojalá La comisión Realmente tenga La sapiencia necesaria Para dar Con Con la verdad Y la verdad Es que Se necesita tener Por parte de la policía Coherencia Y se necesita También un poco De aceptación ¿No? Parece que No lo aceptan Y si no lo aceptan Muy difícil Se puede cambiar Muy difícil Se acabó Free drinks In the house Y si no lo aceptan Y si no lo aceptan